¿Qué piensa? No es cierto, mamis, mi hermana, mamis Claro, Jesús nos comparte un suceso escalofriante captado en la cámara de seguridad de su hogar Frente a su casa, en una propiedad deshabitada, una forma oscura y etigmática se movía entre las sombras. Qué misteriosa albergaba esa casa abandonada. Descúbrelo en las inquietantes imágenes que vamos a mostrarte a continuación. Descúbrelo en las inquietantes. Descúbrelo en las inquietantes. Descúbrelo en las inquietantes. Descúbrelo en las inquietantes. Mientras estacionaba su coche empezaron a escuchar lamentos aterradores, decidieron tomar una fotografía del lugar de donde provenían esos sonidos y lo que encontraron fue verdaderamente impresionante. Aquí está el documento gráfico de lo que llamamos la dama de blanco. El documento gráfico de lo que llamamos la dama de blanco. La dama parece no haber encontrado descanso. Una reportera captó una sombra fantasmán mientras grababa en la casa donde ocurrieron todos los trágicos eventos. Observa cuidadosamente el siguiente segmento. La situación bastante complicada que pasó acá en la ciudad de Taxco. Una situación lamentable. Ambos hechos, tanto la muerte de la niña Camila, el asesinato, como la reacción de muchas personas. Y la situación que conllevó a una segunda, a un feminicidio contra Ana y pues a tener a dos personas en lo que es pues el hospital, el hospital a otras dos personas. La situación de la niña Camila, el asesinato, el asesinato, el asesinato, el hospital a otras dos personas. La situación bastante complicada que pasó acá en la ciudad de Taxco. Una situación lamentable. Ambos hechos, tanto la muerte de la niña Camila, el asesinato, como la reacción de la niña Camila, el asesinato, el asesinato, el asesinato, el asesinato. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!